En el caso de las evaluaciones que se le realizan a las personas que estuvieron en contacto con ella por última vez, lo que suele hacerse les es primero un examen físico, ¿verdad? Se les puede tomar un examen físico en busca de tal vez si hay algún estigma ungueal, lo que pasa es que ya ha pasado bastante tiempo, alguna lesión reciente, etc. Eso podría ser, se les pueden tomar muestras de peinado de vellos o toma de muestras de vellos, de cabellos, vello púbico, axilar, etc. para eventual comparación de fibras. También se les puede tomar sangre para eventual comparación de ADN. Entonces, eso se hace por lo general si en el cuerpo de la fallecida se levantan, por ejemplo, fibras o pelos. Podrían ser, se pueden encontrar en sus ropas, se pueden encontrar en el área genital. A veces encontramos este tipo de fibras o folículos pilosos o pelos, pues, y estos pueden ser que no sean de la misma, del mismo cadáver, de la misma oxisa. Entonces, ese examen lo hace Biología Forense. Biología Forense hace un análisis que se llama análisis tricológico. Entonces, si ve que hay fibras o pelos o folículos pilosos diferentes a los de la persona, entonces lo que se hace es, se busca comparar si esos análisis tricológicos, esos pelos, estén relacionados con una persona X. Entonces, por eso se les toma muestra a los sospechosos. En el caso de que fuesen similares comparativamente al ver el bulbo del pelo, la raíz, la cutícula, en fin, las características de ese examen de análisis tricológico, se puede hacer ADN al bulbo del pelo y buscar y comparar material de ADN que se saca del bulbo del pelo, pero bueno. Entonces, imagino que si a las personas estas las están llamando Medicina Forense es porque les van a hacer un análisis tricológico. Un examen físico se les hace también, se les toman muestras. Entonces, seguramente pienso yo que en el cuerpo de la joven encontraron algunos pelos que no son de ella y quieren comparar a ver si no son similares a los de los sospechosos. Se toman muestras del vello púbico, axilar, se toman muestras de todos los cabellos que hay, se toman muestras corporales, de la cabeza, etcétera, y luego esos pelos o esos folículos se someten a un análisis comparativo con lo que se haya encontrado en el cuerpo de la oxisa. Bueno, mire, la autopsia es clara, o sea, en la autopsia se evidenció que se trata de una muerte bajo custodia violenta de naturaleza homicida, eso está claro. La causa básica de muerte es una asfixia mecánica y fácilmente se deduce que es un estrangulamiento con los hallazgos que se ven en el cuerpo. Por otro lado, es importante descartar otras cosas que ya son más complejas y se buscan. Por ejemplo, si hubo o no signos de abuso sexual y eso cómo se busca, haciendo un examen minucioso del área genital, también la búsqueda de otro tipo de lesiones en el cuerpo, moretones, sugilaciones, mordidas, etcétera, en las áreas serógenas, pues, mamarias, etcétera, en cualquier parte, la espalda, el cuello, etcétera. Igualmente, el elemento vinculante que puede buscarse es la presencia o no de componentes del semen. ¿Eso cómo se busca? Pues, el semen se busca a través de exámenes inmunomicrobiológicos. Uno puede buscar los espermatozoides o haciendo pruebas microbiológicas, químicas, con reactivos especiales. Se busca la fufataza ácida, la presencia de líquido prostático, etcétera, y la presencia de espermatozoides. Igualmente, si eso no se encuentra, tampoco lo descarta porque pudieron haberse puesto un condón y no eyacular, pero siempre se busca. Por el otro lado, otro elemento vinculante que podría ser de utilidad es buscar fibras, es decir, hacer un análisis tricológico, es decir, buscarle fibras a ella en el cuerpo, es decir, pelos extraños que no sean de ella, porque cuando usted hace un análisis y hace un análisis del cuerpo, biología forense, experta en buscar pelos. Si usted ha tenido, por ejemplo, una relación sexual reciente o un contacto sexual por el principio del ócaro de transferencia, perfectamente el agresor pudo haberle dejado un pelo de él, un pelo público, un pelo axilar, un pelo del pecho, de la cabeza. Entonces, si en el cuerpo de ella se encontraron pelos o fibras o folículos pilosos, entonces lo que procede de inmediato sería es a tomar muestras de los probables agresores. Entonces, se llevan a la clínica forense y se les toman muestras de todos los pelos, de la cabeza, de la axila, del cuerpo o del área genital para comparar con lo que tienen. En el caso de que haya elementos comparativos coincidentes, entonces se puede hacer inclusive búsqueda ya del ADN del pelo del agresor o del pelo que se encontró en la fallecida. Entonces, el tema para vincular abuso también o contacto sexual reciente pasa por eso. El análisis del área genital, etcétera, buscando laceraciones, rupturas, hemorragias, forcejeos y todo eso también se hace con el examen físico. Entonces, por eso no es fácil decir sí o no, ese examen no se concluye así de fácil. Gracias.